muy buenos días a todos y a todas eh siendo las diez diez de la mañana vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número diecinueve eh del consejo municipal eh saludamos a nuestros vecinos y vecinas que nos miran a través del del YouTube eh de la señal en streaming eh y por supuesto a los funcionarios y funcionarias municipales que también colaboran para que este consejo se pueda desarrollar. Comencemos señora Liliana. Ya buenos días a a todos y todos los concejales y concejalas. Tabla. Primer punto en votación, rectificación, destino, subvención número ciento ochenta. Segundo punto, presentación y o votación de la subvención ciento sesenta y cuatro. Punto tres, punto en votación, licitación, servicio de reparación de baños, remodelación de camarines, iluminación y cierre perimetral de recintos deportivos. Punto cuatro, presentación y o votación del convenio de transferencia de recursos, programa, fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, componente apoyo a la crianza y competencias parentales del Chile Crece Contigo. Punto cinco, presentación de licitación pública, servicio de instalación y habilitación de fibra óptica, municipalidad de Budahuel. Y punto seis, presentación, trato directo, jornada de limpieza. Partimos con el punto uno, punto en votación, rectificación y destino, subvención número ciento ochenta. Es el plan. Pasamos a tomar acuerdo. Cintia Muñoz. Hola, buenos días. Yo tendría que ver una presentación, o no, o directo votación. Dice punto en votación. Está la. que haga memoria. Marcelo. Que no haga memoria, Marcelo, para. Por favor. Hola, buenos días. Eh, sí, la 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 subvención ciento ochenta tenía un error en el destino de recursos en cuanto al número de máquinas de cosera financiar que se señalaba eh cuando se sometió a aprobación que eran quince máquinas cuando en el tricto rigor eran diez. Esa es la modificación del de la subvención ciento ochenta eh en términos de dejar eh establecido que son diez las máquinas adquirir y no quince. Una consulta que es menos dinero o eso es lo mismo o fue un error de tipeo. Un error de tipeo, el mismo dinero. ¿Qué culpa en esa era la misma eh la subvención que después se estaba haciendo una rifa para comprar tres máquinas o es otra diferente da ya? Gracias. Esa es la esa es la 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 observación o lo que hay que sancionar de la subvención ciento ochenta. Ya aclarado el punto, retomamos la votación. Señorita Cintia Muñoz. Sí, gracias, me parece importante mencionarlo porque hay mucha gente que nos ve y les gusta entender lo que estamos hablando igual. Así que aprobamos. Señorita Javiera Soto. Hola, buenos días a todas y a todos, yo también aprobamos. Don Esteban Sepúlveda. Hola, buenos días a todos concejales, alcaldes, directores, comunidad, también aprobamos. La señora Sandy Muñoz, está ausente. Don Cristian Beliz. Buenos días, también apruebo. Señora Carolina Seguiel. Sí, también apruebo. Don José Escobar. Sí, llegó la documentación con anticipación, clarita la información, apruebo. Señorita Alda Magaña. Apruebo, hecha ya la la modificación. Señora Gisela Vila. Muy buenos días, apruebo. Don Patricio Cisternas. Muy buenos días, vecinos y vecinas, yo apruebo esa rectificación en la subvención ciento ochenta. Bien, entonces, en consecuencia, se aprueba por unanimidad de los concejales presente la rectificación del destino de la subvención ciento ochenta. Seguimos con el punto dos. Presentación y o votación de la subvención ciento sesenta y cuatro. Preséntase el plan. Eh, voy a compartir pantalla. Me confirman si se ve y se escucha bien, sí. Sí. Ya, eh, la subvención ciento sesenta y cuatro también por una omisión involuntaria, eh, quedó fuera de la planilla, eh, debiendo haberse presentado el día que estaban todas las, todas las subvenciones de este grupo, eh, y, eh, de esa omisión me rescaté, eh, a posterior de haber, eh, enviado la primera planilla con las, con el total de subvenciones del grupo nueve. Eh, pero estaba ya con los requisitos como para, para haber sido aprobada en esa misma instancia. Y la subvención número ciento sesenta y cuatro corresponde al, a la organización condominio social población Santiago Mengual, sector tres, bloc cincuenta y cinco, al cincuenta y nueve, nombre de proyecto, entra seguro a tu condominio, ámbito otro, el objetivo es el mejoramiento de las condiciones de seguridad del condominio y sus vecinos, por un monto de un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos, cuyo destino de recurso es compra de materiales, diez cierres hidráulicos, diez cerraduras sobrepuestas, y diez juegos de llaves, más mano de obra para la instalación de estos sistemas de seguridad. Ese es la, el destino de recursos de la subvención ciento sesenta y cuatro. ¿Puedo hacer una pregunta? Eh, quizás no tiene tan, tanto nivel directamente, pero me gustaría saber cuántas subvenciones quedan, quedan muchas. Eh, de, del total de subvenciones presentadas como corrientes, eh, ahí ya con este grupo nueve, eh, tramitada y aprobada ciento seis, si mal no recuerdo, quedan, eh, cerca de treinta subvenciones, de las cuales, eh, hay, eh, quince, dieciséis más menos que estarían en condiciones de poder, eh, dadas, dadas, eh, subsanaciones que hicieron la organización en el sistema, pero estamos también dependiendo de, eh, los plazos que pudieran estar involucrados a, a la entrega de los recursos. Eh, hay, hay, hay subvenciones que son de fácil materialización, por ejemplo, compra de equipos deportivos, compra de buzos, pero hay otras subvenciones que también pudieran aprobarse, que implican plazos que, eh, a, a simple vista no pudieran cumplirse, como por ejemplo algunas que tienen que ver con, eh, manos de obra, o, eh, remodelaciones que, eh, en el mismo presupuesto se establece que hay una cierta cantidad de vía hábiles como va a poder cumplir con el, con el, con el, con el trabajo. Entonces, eh, dada la, dada la situación, hoy día quedan cerca de treinta subvenciones, como le digo, hay quince, dieciséis que pudieran, eh, aprobarse dentro de un grupo siguiente, pero hay que, hay que ver si dar los plazos como para poder entregar la subvención a la organización y que ellos puedan materializarla antes del treinta y en el centro. Eh, quedaban que no lo mandaba porque es lo mismo el espacio público. Ah, no se hace, no. Sí, solamente para complementar la información que entrega Marcelo Alonso, funcionario de Sexplan, decir que en muchos casos, cuando ya vimos que no había posibilidad de, de cumplir con, con plazo y, y en algunos casos que también los montos excedían con crece la subvención corriente, lo que se ha hecho es, en algunos casos, eh, proponer a la, a las organizaciones que presenten el próximo año, desde enero, para, desde marzo ya poder comenzar a ejecutar proyectos, ya. Eso quiere decir que, por ahora, por ahora, la, 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 la postulación a subvenciones, digamos, eh, y el, la aprobación y todo lo más, ya estaría casi resuelta con lo que va a salir este año. Y lo demás, como hemos dicho, eh, se convoca también y se abrirá con, con un amplio llamado a las organizaciones a participar del llamado del año dos mil veintidós. ¿Ya? Ahora, yo, disculpa, yo solamente avanzaría si, lo que voy, quiero proponer, es que si alguien, eh, tiene dudas respecto a esta, las puedan hacer, y, y quizás, eh, podamos votar hoy día mismo, al final de la sesión, quizás, si es que alguien tiene duda y quiere resolver, eh, esta subvención para también darle curso como corresponde, ¿Ya? En todo caso, alcalde, llegaron todos los documentos de esta subvención. Claro, o sea, yo, eso, yo pido que la podamos aprobar, no, no había intervenido en los otros grupos, pero aquí, como esta, se nos pasó. Hay que votar. Eh, eh, Liviana, el alcalde, eh, eh, yo creo que la, 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 la información de esta subvención llegó y se pasó y estaba en el grupo nueve, ¿Ah? Así que yo creo que, eh, tendríamos que aprobar para poder no dilatar más este asunto y, y con lo que dice Marcelo, cumple con todos los, con todos los requerimientos, eh, y todos los filtros que han pasado, entonces, yo la leímos la, la semana pasada se leyó, pero no, no se les pasó, entonces, podríamos aprobarla, y según lo que estaba planteando Sinte, que también la escucho, eh, y lo que dice Marcelo, que si hay dieciséis, diecisiete subvenciones que estarían listas para, para aprobarla o hacerlo, podríamos, si usted le decía alcalde, hacer otro consejo extraordinario, no sé, esta semana para poder, eh, aprobar esas dieciséis y siete subvenciones de ocasiones sociales para, para no demorar tanto o más este tema. Así que yo estoy en condiciones de aprobar esta subvención ciento sesenta y cuatro. pregunto, ¿hay alguien que se opone a que tomemos votación? Sí, la palabra yo. Bueno, no voy a repetir lo mismo que los demás, que estoy, que se apruebe y que no, no creo que alguien se ponga. Pero me gustaría saber cuándo empezar la, la comisión de participación, eh, no la que es del consejo, la que es legal, o no sé si es legal, porque con Felipe lo conversamos y todavía no sé si algo municipal o algo obligatorio. Porque, bueno, de las ideas que todavía tengo en mi cabeza sobre esas comisiones que ya que se hacen las reuniones, que hasta lo que dice, como se dice, no sirve nada que a uno le digan si no hay pruebas, pero de organizaciones que las reuniones no existen, si se podrá hacer una, que en los, los requerimientos se puede hacer que se saque la foto de la asamblea, que sería más fácil, más transparente, porque se habría más tiro si se hizo, no si andaban con el libro de, de casa en casa. Pero me gustaría igual esa información. La última vez lo conversamos con Felipe y nos creamos que, eh, si era, no sé si era como la de seguridad, que era legal o algo, interno, municipal, pero ya empezará a trabajar, aparte de la que tenemos nosotros como concejales, porque ahí está el COSOC, funcionan municipales, y ha quedado ahí, y no ha avanzado en este, en este periodo. Alcalde, no sé, no, no sé si viene el caso, pero, por el, por lo que se está discutiendo, pero lo podemos conversar en otra ocasión, eh, la, eh, la comisión formal por ley, la única que corresponde es la, el Consejo de la Sociedad Civil, eso es según la ley 20.500. Eh, la ordenanza de participación nuestra, eh, se adude a una comisión, pero eso no está decretado, entonces no, es, es de hecho principalmente, entonces lo que tenemos que resolver si la sostenemos, si se mantiene o no, pero la que corresponde hoy día por ley es el COSOC. Otra cosa es la que se pueda dotar el Consejo Municipal, así como, eh, tiene una comisión de, de finanzas, medio ambiente, salud, etcétera. También el consejo mismo puede establecer, crear una comisión de participación ciudadana, con la composición que corresponda. Lo otro es, eh, fue una, una comisión de hecho, que la estamos revisando, estamos viendo cómo, cómo poder, si, si, requiero o no darle funcionamiento y continuar con, con la misma comisión, porque sería duplicar espacios que ya existen. Eso, podemos, eso depende del, del consejo en particular, consejal, alcalde. Bien, retomamos la votación, entonces, el punto dos. Votación, subvención ciento sesenta y cuatro. Eh, señorita Cintia Muñoz. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro, Montedestino. Señorita Javiera Soto. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro. Don Esteban Sepúlveda. Apruebo subvención ciento sesenta y cuatro, Montedestino. Eh, la señorita Sandy Muñoz está ausente por enfermedad, don Cristian Vélez. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro, Montedestino. Señorita Carolina Seguel. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro, Montedestino. Don José Escobar. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro, Montedestino. Alde y Magaña. Alde y Magaña. Alda. Apruebo la subvención ciento sesenta y cuatro. Señora Gisela Vila. Habiendo recibido los antecedentes, voy a aprobar la subvención ciento sesenta y cuatro en su montedestino. Don Patricio Sistema. Teniendo los antecedentes de la vista, ya lo he entregado con anticipación, eh, voy a aprobar la subvención ciento sesenta y cuatro en monto y destino. Entonces, por la unanimidad de los concejales presentes, se aprueba la subvención número ciento sesenta y cuatro. Bueno, justo por agradecer la aprobación de la subvención, contarles que hemos estado trabajando ahí sobre, sobre estos condominios sociales, con ses plan, con seguridad pública, se instalaron luminarias, y quiero saludar a los vecinos y las vecinas que tuvieron también la disposición, en este caso, en el caso de la, de la vía Santiago Mengual, o sea, de la población Santiago Mengual, había un proyecto que, que con esta modalidad de solo subvenciones corrientes, también se, se modificó inicialmente, ya, eh, que era un proyecto más caro y y de otra índole. Y qué bueno que lo hayan podido entender, eh, y nosotros también asumir algunos compromisos con el sector, eh, insisto, la semana pasada ya se instalaron las luminarias, eh, que van a ayudar a algunos condominios sociales a tener, eh, una mayor sensación de seguridad de parte, por parte de los vecinos. Así que, contento en que sigamos avanzando. Seguimos. Secretaria. Punto tres, punto en votación, licitación, servicio de reparación de baños, remodelación de camarines, iluminación, y cierre perimetral de recintos deportivos. Don Pedro Arias. Esto, esto está presentado ya, entiendo que hay dudas, eh, y observaciones respecto a, a la licitación, no hace la licitación, creo, al, a la, al, al, al lugar donde se van a hacer algunas reparaciones, entonces, como es punto en votación, si alguien tiene observaciones y dudas, bueno, que las pueda plantear, eh, porque ya está. Está presentada la licitación. Cristian. ¿No? Cristian. Que los camarines que están acá abajo del estadio modelo, claramente se van a hacer reparaciones menores. En el techo de este se va a pintar, pero nos dimos cuenta de que se debe cambiar completamente porque tiene asbestos. Entonces, entendiendo de que, claro, ya está la licitación, quizás va a ser un gasto que después se va a perder pintar ese techo y después se va a tener que cambiar nuevamente. Entonces, dejar esa observación, más que nada, alcalde. Bien, ¿le puedo, le respondemos ahora o respondemos al final? Al final, yo creo. Ya. Cuando va, porque los demás concejales también quieren hablar. De acuerdo. Yo creo. Yo creo. Bueno, quería complementar, el día de ayer se citó y se invitó desde la Comisión de Deportes a todo el Consejo Municipal, a todos los concejales, a hacer la visita al terreno junto con el encargado de deportes y Fabián, también encargado de los recintos deportivos, para conocer la realidad de lo que estábamos a punto de votar. A la citación, a la citación. A la citación asistió Cristian Belli, Javier Asoto, Carolina Seguel, Alda Madaña, yo, y la concejala Sandy Muñoz se justificó por problemas de salud. Este grupo de concejales, este grupo de concejales, este grupo de concejales, este grupo de concejales asistió a los recintos deportivos de Estadio Modelo y de las núcleos de Bonilla. Realmente hay condiciones indignas en muchos de los lugares, de los camarines, de los baños sobre todo. Hay reparaciones que hay que hacer de manera urgente, pero como lo dice la concejala Javiera, también hay un tema urgente que hay que tratar y es importante que también lo conversemos, que es los techos de todos estos recintos, que son de aspecto. Entiendo que esta licitación no va a ser ya, y también entiendo que hay por ahí, según lo conversado, un proyecto para mejorar, o sea, para hacer el cambio estructural. Pero nada, quería poner en antecedente que desde la comisión se citó para conocer los recintos deportivos. ¿Continúo yo? Sí. Sí. De inicio nos saludé a todos los vecinos, vecinas, compañeros concejales y autoridades presentes. Sí, también, ayer cuando fuimos a la visita en terreno, citada por la presidenta de la Comisión de Deportes, Cintia, pudimos ver varias fallas estructurales, y una de esas es el tema del asbesto. Nosotros, como país, hace 18 años que ya no tenemos asbesto, nos está autorizada la construcción de asbesto. Ahora, eso no se subsana pintando un techo, para empezar, porque el asbesto sigue eliminando polvo que es acumulativo y es letal para la salud. Tenemos calcinomas, fibrosis pulmonar y una cantidad de enfermedades que es provocada por este material en polución. También me preocupa bastante ese tema, aparte de los baños. Cuando nosotros fuimos en el estadio Modelo, por ejemplo, deja mucho que desear que tenían un lugar las enfermeras, el baño a continuación de eso, y el baño tapado y sin personal de aseo. En un servicio sanitario tan importante como es un vacunatorio, donde está el personal, y eso para mí es una falta súper grave. Lo dejo ahí para que se pueda hablar con quien corresponda. Para mí, en lo personal, creo que hacer una reparación estructural, donde la base, como el techo, no sé si tiene fin en realizarla con tanta premura, tanta rapidez, no sé si habrá alguna posibilidad, porque ese lugar, la verdad es que hay que invertir bastante y con solo cambiarle un par de baños, porque ni siquiera hay llaves. No hay llave, no hay baño, no hay nada, solamente está como la parte de afuera. Me interesaría saber si hay la posibilidad, yo sé que hay containers que tienen ducha, y eso por mientras se repara de forma correcta o de forma completa este lugar, y no hacer un gasto que para mí, en lo personal, lo creo completamente innecesario. Eso, muchas gracias. Bueno, la conversación de todas, bueno, los que lo recorrimos van a ser la misma, el problema, por eso pedí que estuviera Tamara, es lo del arresto, yo no sé, no soy doctor, no sé si, bueno, la Carolina estaba informada sobre esto, lo que más nos preocupó a nosotros fue lo del arresto, dentro de muchos detalles que hay en los complejos, porque casi todo tiene, con los complejos de Bonilla igual los techos son de aspecto, por lo que me di cuenta, y dentro de las reparaciones tampoco están todos, todos los sitios que están en el complejo de Bonilla, porque cuando andábamos con la persona de Borte, unos lados en el complejo 2 y 3, si me lo que pasamos, había una bodega atrás que dijeron, no, las bodegas no están en la reparación, pero esos espacios no son bodegas, son baños, que lo ocupen como bodega es otra cosa, pero tienen la reja, todo, las tazas, no son bodegas, son baños que no están ocupados, porque después de tanto tiempo fueron dañados, vandalizados, por lo que la conversación hubo gente que vivió dentro de esos espacios, en los periodos anteriores, y me sorprende el núcleo 2, que en el núcleo 2 hay hasta gallinas, que las personas que viven ahí tienen gallinas, tienen un espacio tomado, que la entrada a la cancha normal de todos los núcleos, porque yo los conozco en las canchas de baby, y el paso normal está bloqueado, porque pusieron una reja y tienen gallina ahí, así de sencillo, uno de los camarines lo tienen de bodega, que el mismo funcionario de deporte dijo que en el deporte no tenía llaves, que las llaves las tienen ellos, y ellos lo cobran como bodega, que tendrán dentro, no tengo la menor idea, pero así de sencillo, tengo un camarín y ahora una bodega como parte de mi casa, tengo hay gallinas como que fuera el patio de mi casa, entre todo lo que más me tiene preocupado a mí es, bueno, aparte de eso que no encuentro nombre, lo del asbesto, que por eso veí que Tamara lo indicara como directora de salud, que si está permitido hacer el arreglo en espacios que tengan asbesto, no sé si se pueda, o legalmente, ya que está prohibido hace tantos años, se pueda, estamos fingiendo la ley, por reparar los lugares que va a ser para el público, que tengan asbesto arriba. Cortito, bueno, también mencionar que cuando fuimos a los camarines y baños que quedan en el estadio Modelo, nos percatamos que la empresa no hizo un buen trabajo, y según lo ha hablado con el funcionario, claro, se dieron a la quiebra. Más que nada mencionar que hay empresas que la verdad, yo siento que son un poco inescrupulosas, porque son recursos públicos que deberían quedar bien hechos, y es fácil participar de una licitación y después irse y no dejar un buen trabajo, y al fin y al cabo salimos todos perjudicados. Eso quería mencionar. Yo pedí la palabra igual. Hola, Esteban. Ya, secretario, sí. Bueno, el asbesto está presente en varias de las edificaciones municipales, por ejemplo, cuando estuvimos en el evento de cierre, Querovi Barrio, de la Monseñor Enrique Larraín, estuvimos bajo un techo de asbesto, o sea, toda heráldica prácticamente está con asbesto. Para retirar asbesto, es un procedimiento un poco complejo, que ya se desea a través de una solicitud por la Seremia de Salud. Sí, que es prudente que esté la doctora Tamara, y nos pueda ilustrar más con ese tema. Lo otro, con respecto a las licitaciones, es importante siempre dejar una garantía considerable para este tipo de empresas que son inascuropulosas y no afectan directamente nuestro presupuesto. Ejercitando, articulando la figura para poder ir amarrando a estas empresas. Eso, o sea, creo que es un tema más profundo, no solamente en los centros deportivos, sino que en otras edificaciones, y sería importante poder nivelar, porque esto de verdad que es nocivo para la salud. Como lo mencionó la conseja, la CEGEL, fibrosis pulmonar, entre otras enfermedades. Muchas gracias. Bueno, solamente agregar una cosa importante, porque de hecho sacar techos con asbesto, que uno ha sido una fundación de los enfermos de fibrosis pulmonar, se tiene que contratar a otra empresa para poder sacar los techos y una empresa especializada, ¿ya? Y además, se tiene que tener un certificado de la Seremia de Salud. Entonces, son distintos detalles que esto del tema del asbesto se profundiza, donde hay que tener empresas especializadas, gestuales especializadas, dónde se irá a botar ese desecho con asbesto, es todo un proceso largo, entonces, creo que es importante lo que señala los concejales y este consejo municipal con respecto a ese tema. Así que, nada más que, bueno, lo que se ha dicho con el tema del daño que se produce, que produce el asbesto y como decía la consejera yo creo que es importante hacer una reparación o hacer una modificación de los recintos deportivos para hacerlo bien y lo que decía Cristian, o sea, que los baños se ocupen de bodega, se va a ponerle hoy día como dice el cascadero al gato para poder hacer las cosas bien y hacer una cosa profunda y hacerla bien y a lo mejor se va a esperar un tiempo con el tema del asbesto pero de verdad poder hacer algo concreto para los deportistas y para la comuna gracias Escobar la verdad la cosa es que el tema de los campos deportivos siempre ha sido un conflicto es uno de los concejales que hace unos meses atrás reclamó porque es súper difícil ir como concejal en cualquier minuto a revisar las canchas porque el guardia tiene que llamar casi al encargado a la empresa se autoriza si los dan permiso para entrar a ver las canchas y los camarines sobre todo es un tema ahí que un poco no lo han dejado a uno realizar su trabajo en poder ir revisando cómo se encuentran los campos deportivos eso ha sido un problema en el tiempo y lo otro alcalde el tema de la empresa que construyó en general el tema de los camarines en el gimnasio no es que la empresa haya quebrado sino que Secplac no sé si se acuerdan los concejales que somos del año del tiempo pasado que se le bajó el presupuesto por mucha plata y al final terminaron haciendo lo que alcanzaba con el dinero porque Secplac se le ocurrió en ese minuto o dijo que estaba muy caro y se le bajó mucha plata y por eso los camarines quedaron como a media quedaron con cosas con cosas pendientes porque Secplac fue el que le bajó el presupuesto que nosotros habíamos votado en el consejo municipal se le bajó el presupuesto con el tiempo lo dejo ahí claro también para que no quede este mundo que la empresa quebró que la empresa se fue si no hay Secplac porque pueden buscar ustedes la licitación y ver cuánta plata le bajaron a la empresa que estaba construyendo los camarines ahí en el campo deportivo eso director quizá es mejor que Tamara eso eso directora disculpen si era Viviana o sea si era Liliana pero no la había visto en pantalla me escuchan está bien está bien ya directora me escuchan me escuchan si super perfecto bueno si como estaban mencionando efectivamente el asbesto está prohibido para la para varios tipos de de uso digamos porque provoca como lo dijo el el concejal cisterna provoca asbestosis y eso provoca en el fondo fibrosis pulmonar que por la inhalación de la de las fibras del del asbesto en el fondo esto empieza a generar cicatriz cicatrices a nivel pulmonar y esas cicatrices generan que el pulmón pierda elasticidad y al perder elasticidad en el fondo empieza a endurecerse el pulmón el pulmón es como una esponja y empieza a perder esa elasticidad y por lo tanto empieza a perder capacidad respiratoria la gente empieza a tener en el fondo disnea que es en el fondo que se cansa más rápido le cuesta oxigenar la sangre y por lo tanto tendrían que utilizar fármacos que permitan la dilatación de los bronques y un montón de cosas porque tiene bien poco tratamiento la fibrosis cuando el pulmón se empieza a endurecer por eso en el fondo está prohibido yo les copié en la caja de chat hay un decreto el decreto 656 les copié el link de las bases de la biblioteca del congreso nacional donde en el fondo explica todos los articulados explica en el fondo en qué condiciones se prohíbe donde se prohíbe su uso entonces claro efectivamente no podemos tener camarines que tengan asbesto en el techo y al menos desde mi visión como salubrista pública es que evidentemente es mejor hacer un arreglo que permita sacar el asbesto de las construcciones en lugares públicos que es lo que nos compete digamos que puede haber en Pudahuela así que yo al menos ahí comparto comparto esa visión desde el espacio donde me toca ahora el procedimiento si es que yo quiero sacar el asbesto es que efectivamente creo que lo dijo el concejal Sepúlveda si no me equivoco hay empresas que realizan este trabajo pero hay que tener mucho cuidado porque las empresas tienen que estar autorizadas ante la CEDEMI no puede ser cualquier empresa que diga que sacas esto porque hay todo un trámite que las mismas empresas hacen entonces las mismas empresas deben pedir autorización a la CEDEMI para retirar el asbesto hay todo un procedimiento para el cual hacerlo así que hay que tener la precaución de que en el fondo las empresas cumplan la normativa y tengan estén autorizadas por la CEDEMI eso es creo cuanto puedo informar este es un punto en votación algún director alguien más va a intervenir antes de tomar la votación yo por favor Luis gracias bueno buenos días a las concejalas concejales y a todos los presentes efectivamente compartimos la visión sobre el fondo que han planteado tal como decía la directora de salud entendemos que no se puede seguir teniendo arrestos y precisamente para eso es que SECPLAN está preparando la licitación de las reparaciones mayores eso respecto a cómo abordar el problema de fondo ahora bien lo que se está votando ahora son un montón de reparaciones menores que no están centradas solamente en lo que tiene que ver con los techos si se fijan el tema del techo solamente se aborda como una pintura que tiene que ver un poco más con una cuestión estética pero hay un montón de otras partidas pequeñas que tienen que ver con la reparación de llaves con un montón de cierres de cierres perimetrales y por otro lado dentro de lo más relevante está el tema de la iluminación que como bien saben hay un par de canchas que están a media luz y que eso nos merma de manera importante la posibilidad de usar las canchas en los horarios donde ya no hay luz natural y que además son los mejores horarios como para practicar deporte entonces tenemos esa dificultad y eso nos está llevando a que tengamos muchas solicitudes de clubes que no podemos que no podemos responder satisfactoriamente ya entonces por eso es que se presentó esta reparaciones menores yo entiendo el concepto que plantea por ejemplo el concejal Belli respecto a por qué reparar algo que ahora por encima que después va a ser reparado más en profundidad pero lo que tenemos que entender es que el proceso de la licitación de las reparaciones mayores por mucha selectidad que le pongamos no va a estar listo antes de un año o de un año y medio en el entendido de que hay que hacer el diseño de la intervención y luego de eso licitar y adjudicar la construcción entonces de aquí a que tengamos máquinas por decirlo de alguna manera trabajadores trabajadoras operando y reparando vamos a pasar todo este periodo y finalmente la inversión que entre comillas se va a perder es un monto menor pero que va a permitir durante este periodo de un año y medio o un año poder dar un poco más de dignidad a los usuarios hay que recordar que los lugares como más conflictivos corresponden a camarines que son de un uso bastante esporádico o sea uno pasa la exposición de tiempo en la cual uno está en ese lugar es bastante baja máximo una ducha no tenemos personal ahí operando permanentemente no tenemos tampoco los usuarios permanecen mucho rato ahí entonces podemos en el fondo mejorar las condiciones que existen ahí de manera temporal ahora bien y para cerrar mi intervención podemos estudiar las propuestas que señalaron por ejemplo lo de ver si es que existe la posibilidad de tener algún camarín temporal que de hecho me parece una bastante buena idea para cuando se vayan a hacer las mejoras más sustanciales porque también hay que pensar ahí si vamos a tener cerrados todas las canchas o si vamos a poder generar algún mecanismo que permita usarlas eso por una parte y por la otra bueno con el concejal Belli hemos estado conversando bastante así que me voy a juntar con él más rato espero como para que me pueda entregar ahí el detalle de lo que observaron ayer como para poder ir a revisarlo yo mismo a terreno y señalar al concejal Escobar que tomó nota de lo que dijo de las dificultades de ingresar así que por lo tanto voy a instruir que esa solución es de inmediato o sea ustedes como concejales tienen todo el derecho de ejercer su rol fiscalizador y nosotros no tenemos por qué impedir eso por lo tanto tomo nota de inmediato de eso y ante cualquier dificultad que se presente por favor háganlo saber a la dirección sí yo quisiera complementar con que la estas reparaciones como se menciona acá son reparaciones menores ya aquí no hay una de hecho esto no es una no es una gran licitación es una licitación de 47 millones de pesos que en el fondo es lo que suma un montón de arreglos chicos ya de lo que se menciona lo que mencionan acá yo le agradezco a los concejales en realidad este espíritu fiscalizador este espíritu de proactividad porque yo como lo he dicho en reiteradas ocasiones vale más esto que el decir a mí me dijeron que a mí me contaron que yo vi esto y después así como como que ya y dónde está como dicen los lolos donde como lo comprobáis entonces claro aquí hay un espíritu fiscalizador me parece bien pues yo creo que también hay que poner la 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 toda esa expectativa ponerla en la realidad ya entonces tenemos el tenemos el campo de la expectativa y tenemos el campo de la realidad y el campo de la expectativa nos dice que así como está todo el sector del gimnasio chico donde está la escuela de de judo que yo quiero saludar porque dicen que nunca los saludamos a quienes practican judo a la profe Rosita y a todos sus estudiantes al taller municipal de judo que estamos realizando por primera vez ahí en ese espacio el gimnasio chico los baños antiguos y los camarines antiguos tienen que desaparecer y el compromiso que hemos hecho desde esta alcaldía es que el año dos mil veintidós cuando ustedes vayan a seguramente ya lo conversaron a lo mejor en las comisiones en el ítem de estudios o de diseños viene el diseño para estoy aquí haciendo un spoiler como dicen también los lolos los jóvenes pero en el fondo lo que queremos nosotros es que el dos mil veintidós tenemos que tener el proyecto para cambiar esa esa área y alguien pudiera decir hoy recién el dos mil veintidós o sea vamos a estar todo el dos mil veintidós con frío con lluvia que es lo que pasa en el gimnasio chico vamos a estar todavía ahí con el container que nos tapa la mitad sí todo el dos mil veintidós vamos a estar en el proceso de diseño mi tema o sea nuestro tema es dejamos todo el dos mil veintidós y lo que demore en lo que demoremos en tener los recursos y en inaugurar nuevamente el gimnasio lo dejamos tal cual o en realidad le echamos la manito de gato como se dice popularmente para que la gente que lo ocupa en realidad vea un poquito más lindo el asunto no vamos a hacer ni una cuestión de fondo o sea aquí y yo entiendo esto no así como porque lo que dice Belis es claro porque voy a estar invirtiendo hoy día para mañana para algo que mañana no va a estar claro pero en realidad los que lo ocupan y los que vamos a practicar deporte igual nos mamamos la escena y es fea entonces tiene que ver con eso con darle un poquito más de dignidad de condiciones de uso al espacio que hoy día está no estamos comprometiendo insisto ningún recurso grande como para decir no estoy en realidad hoy día invertimos ya eso quedó así tal cual no estamos invirtiendo hoy en algo que va a desaparecer así como está a la fecha eso no va a más y ojalá aconsejarles que terminemos cortando la cinta nosotros mismos pero si no por lo menos el diseño del proyecto está comprometido para el 2022 porque tenemos varios campeones ahí entrenando en condiciones que no nos gustan ya ni a ustedes ni a nosotros así que eso ahora también creo que lo de las luces es fundamental o sea la semana pasada estuvimos con la CEPLA con el encargado de deporte en un en una reunión con el Atlético Barranca que ocupa por ejemplo las canchas y que nos decía que tenían graves problemas para entrenar un niño chocó con otro o sea dos jugadores chocaron porque no se ve entonces todas esas reparaciones menores que a lo mejor por chicas que se ven no se dan cuenta pero todo suma y hace esta cifra de cuarenta y siete millones yo les pido que de verdad lo que plantea Escobar que hagamos el esfuerzo de repente porque claro porque primero se haga la la inspección todo esto que dice el concejal Beri quizá coordinar como coordinar la entrada de los concejales y de repente empezar a ver como el levantamiento de lo que está mal hay un uso y costumbre del espacio cancha que escucha los que crecimos en Pudahuel jugando a la pelota sabemos que es así hay gente que vivió siempre en los núcleos que era la que nos vendía las bebidas cuando jugábamos a la pelota y eso en el fondo es una cuestión que hay que ver ahí cómo se resuelve de fondo pero por lo pronto yo les pido que que en este caso saquemos este esta esta licitación y quiero que les quede claro a los concejales y a los vecinos y las vecinas que no estamos tapando el asbesto con pintura para dejarlo ahí estamos hoy día resolviendo problemas estéticos de una parte del estadio modelo que va a desaparecer en el tiempo ya eso disculpen la extensión bien retomamos alguien quiere si hay hartas manos levantadas esta Carolina Cristian Esteban pero yo cortito más que nada si lo que pasa es que ya se ha demorado por eso yo pensé que con la explicación del alcalde retomamos la votación disculpen cortito más que nada gracias igual por la aclaración y de todas formas no teníamos ese antecedente que lo llevan a cambiar el 2022 pero ahora ya que lo tenemos se agradece y aquí estamos presentes para aprobar concejal yo solo le pido precisión en sus palabras no lo vamos a cambiar el 2022 el 2022 debe adaptar el diseño ah perdón 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 no sé si va a dar la palabra señora Liliana estamos esperando eso estoy esperando que utilicen la palabra yo voy a algo cortito me parece interesante lo que dice el alcalde agradezco la aclaración pero a mí a mí de verdad que me interesaría yo sé que es de es de urgencia el tema de las luminarias no sé si eso se puede como separar de toda esta licitación que es algo como importante pero sigo insistiendo el tema del asbesto es un tema no necesito estar todo un día y muchas horas para que esta cosa se vaya acumulando porque va desprendiendo constantemente micropartículas que se adhieren a la a la pleura del pulmón si me gustaría que tomaran en consideración lo solicitado si se puede ver algún módulo por mientras se genere en este tipo de trabajo de verdad alcalde entiendo la premura de este trabajo y todo el tema pero en lo personal trabajo diariamente en el tema de fibrosis pulmonar y para mí es un tema muy conocido los trasplantes pulmonares y todo ese tema lo que pasa lo que pasa es que ahí ahí ya entraríamos a a un cambio mayor por eso hacía la explicación respecto a a que es un cambio estético es un cambio mayor en este caso algo que nosotros no tenemos proyectado mantener hacerle un cambio mayor significaría después en dos años quizás estar votándolo entonces ahora yo no quiero menospreciar a la gente que ocupa yo me incluyo en los que ocupo ese baño porque juego ahí cerquita y claro en el fondo no tiene que ver con decir ya vayan porque van ahí se cambian nomás o van al baño solamente pero es un un espacio de muy poco uso primero y segundo de 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 muy breve de tiempo sin querer insisto menospreciar lo que significa el problema del asbesto simbolizado por Eduardo Miño Pérez trabajador justamente de la empresa pizarreño que se inmoló intentando visibilizar eh el problema de eh las víctimas del asbesto o sea no no compañero año 2001 cuando aquí no se hablaba o 2000 2001 no se hablaba de eso y de acá de de Maipú ¿no? Entonces en ese sentido no quiero minimizar insisto las consecuencias y la lucha que ha dado tanta gente por eh resolver esta problemática ¿ya? Pero lo que usted pide es en el fondo hacer una licitación sobre un proyecto que no está o sea ahí debiéramos eh ver qué hacer entonces ahí se me complica eh esta soleada o quizá uno de los arquitectos que pueda más o menos pero o quizá también no sé director Aguilera si está Ulises Herrera por más o menos porque insisto ahí como que ya como que cambia un poco el espíritu del de lo que estamos de lo que estamos proponiendo no está conectado Ulises el tema es que si cambiamos la licitación ahora o sea lo que está propuesto ahora ya no podríamos abordar ahora o sea cambiaría como el no sé ahí quizá eh soledad o la gente de adquisiciones puede explicar un poco mejor qué es lo que se puede o no se o no se puede modificar me disculpen quiero acotarte en los presupuestos eh que todavía no tienen financiamiento está en la mejora del núcleo tres y cuatro si no me equivoco le están están para mejoras lo que no está no tiene presupuesto que se supone que es lo que en enero vemos si no me falla la memoria y tengo las bueno hartas dudas con las empresas que hace de guardia o las que hace mantención los baños del patinódromo que no parecen baños del patinódromo ya que hay una reja que divide el patinódromo de lo que es la plaza y pareciera como que estuvieran jugando la plaza en vez de lo que tendría que ser el trabajo que es patinódromo esos baños están destruidos vandalizados espero que haya sido antes que existieran los guardias no tendría sentido tener guardias si está cerrado hasta la reja y ese espacio lo ocupa la empresa de guardias la gente del aseo y me gustaría igual saber como la consulta que hice el otro día de de cuáles son los espacios los baños o las dependencias que tienen que tener ellos porque cuando se mejoran y se arreglen dentro de esta licitación ellos van a quedar sin espacio para lo que tienen tan adentro son las herramientas mangueras donde se cambian ropa que esos son un espacio que tendría lo que creo yo que me lo aclararán ustedes y tiene que hacerlo la empresa contratista de aseo o de guardia no tienen por qué ocuparla de los baños que están hechos para el público para dejar su herramienta ni almorzar la empresa tendría que poner un container no sé qué tipo pero tiene que tener algo para que ellos puedan estar en el núcleo 3 la casa que era de la cuidadora los trabajadores la ocupan según el encargado municipal de ese espacio la ocupan los guardias que están ahí esa casa tiene apesto también en el techo no es una no hay gente que esté que esté una vez al día entra al baño y sale ellos están expuestos todo el día ya que es el lugar que ellos almorzan se cambian ropa y lo tienen de uso yo creo que también la gente del aseo de ese recinto tienen ese espacio que se lo pasó de corte eso significa que ese espacio ellos están expuestos todo el día al apesto que está en el techo no es algo que pasen un rato y después como el día se van lo que hablaba igual el alcalde hace poco yo hace tiempo estoy preguntando por el por qué no se alarga el uso de las canchas que la mayoría de las crudes la gente trabaja y se ocupan hasta un cuarto para las 10 porque hasta las 10 está el contrato ¿por qué no se alargó? y alcalde las tías de ahí de las canchas no vendían las puras bebidas también eran las que arrendaban las canchas me juntaban bonilla toda la vida y las señoras de ahí las arrendaban las canchas no lo que se hacía antiguamente por lo menos estoy hablando en los años 90 era apagar la luz de las canchas pero las pagaba el municipio y la arrendaban a la gente que ocupaba ahí usted parece que pagaba adicional concejal Esteban Sepúlveda también tiene la mano muchas gracias discúlpame concejal el Sepúlveda solamente para precisar algunas de las cosas que plantea Bel me parece que se plantearon nuevos elementos ahora en esta intervención yo lo que pediría es que nos centremos en la licitación que estamos aprobando pero nuevamente se habla de algo que es mayor el tema de los baños y que están ahí en el patinódromo que comparto también porque hay una reja como entre medio como que no no es el mismo recinto es algo que queremos abordar también dentro del presupuesto dos mil veintidós no es así directora suerte da vuelta el patinódromo es una de las cosas que queremos abordar el dos mil veintidós ¿cierto? entre ellos con camarines y los baños y guardias y todo eso entonces lo que quiero decir con eso es que centrémonos en esta licitación que ya me parece que tiene algunas sugerencias que son complejas y veamos si la vamos a aprobar o rechazar y después veamos lo que es más de fondo yo insisto que ahí en el patinódromo se requiere también una inversión mayor entendiendo también que el cierre ya no existe gracias alcalde alcalde sí solamente entendiendo que estas son reparaciones menores de todas maneras en la ventana de chat igual compartí alguna información que manejo mi experiencia en el ámbito industrial hay métodos de encapsulación de las vestos no sé si será aplicable en este término no obstante también hay empresas que hacen el asesoramiento de manera gratuita así que si se puede avanzar eso mientras tanto se hace la república reparaciones menores sería interesante eso principalmente señor alcalde y también agradecer la aclaración muchas gracias bien retomamos entonces el punto en votación punto en votación licitación servicio de reparación de baños remodelación de camarines iluminación y cierre perimetral de recintos deportivos señorita van en la línea van en la línea de entregarle también un poquito de dignidad a quienes ocupan esos espacios porque es tremendamente indigno entrar a un baño sin puertas una ducha sin separaciones baños sin llaves yo por mi parte entiendo que son reparaciones menores pero también la urgencia de hacer la reparación estructural pero esta licitación viene a resolver eso ¿no? de lo cotidiano del uso de esos espacios muchos deportistas van y me parece horrible que incluso los lavamanos estén afirmados con palos que vimos en algunos espacios así que yo voy a aprobar esta licitación pero también levantando la alerta de la urgencia de todo lo que hemos tratado acá del patinódromo de la empresa Nucleo que hace el uso de espacios y por supuesto el tema de los techos que hay que resolver de manera urgente pero esta licitación de obras menores yo la voy a aprobar señorita Javiera Soto bueno también mencionar que es lamentable de que se roben los recursos públicos en este caso Bonilla fue sujeto de un asalto y se robaron los lavamanos los dobles de sed entonces creo que hay que cuidar también los espacios entendiendo eso de que justamente en el 2022 se va a hacer el estudio y diseño de las reparaciones más grandes que se necesitan para el tema deportivo y que estas son reparaciones menores que son súper necesarias en lo pronto yo también apruebo gracias don Esteban Sepúlveda primero que todo agradecerla por la supervisión de mis compañeros colegas concejales que pudieron ir a ver en terreno la situación no obstante nosotros igual habíamos pedido un informe con un detalle fotográfico para después contrastar el antes y el después de las reparaciones ojalá que ese informe igual pueda hacerse llegar a nuestros correos para tener un respaldo más allá de lo visual que hicieron nuestros compañeros colegas y también bueno es súper nutritiva la discusión cuando se empieza a visualizar todos estos problemas importante que la comunidad también vaya generando conciencia de que hay que cuidar la infraestructura pública aquí se evidencia todo eso los concejales estamos muy comprometidos concejales concejales autoridades con respecto al cuidado del uso de la infraestructura pública en cada consejo se va nombrando que tenemos que cuidar nuestro entorno el medio ambiente la infraestructura y no nos queda nada más que aprobar muchas gracias Don Cristian Belis bueno sabiendo que son arreglos menores igual queda preocupante para mí lo de los techos y espero que podamos con con Luis o Soledad ver que los lo avisen que cómo va el camino después de eso el cambiar los techos de los de todo bueno bueno primero yo creo que el catastro de todo porque yo no tenía idea como dijo Esteban que también Heráldica tiene ese mismo ese mismo problema bueno nos dimos cuenta del paso de Bonilla al estadio y ahora a otro lado igual como el catastro de los de los espacios municipales que todavía tienen aspecto y sí bueno no me deja contento lo de los techos para nada pero hay que darle dignidad a los deportistas mientras y esperemos que se solucione y se puedan hacer las mejoras estructurales luego así también apruebo señorita Carolina Seguel sí concuerdo con con lo que dice el concejal Beli yo tampoco estoy ahí como muy muy tranquila con con este tema ayer en la visita se vio cómo funciona la empresa núcleo que todos sabemos que está no está dando las condiciones dignas a los trabajadores a contar de que incluso como punto aparte había una funcionaria ya adulta mayor que hace sus necesidades y no hay agua en el baño por tanto busca agua afuera y en condiciones indignas vacía un balde y así fue como utilizó el baño los baños insalubres insalubres no se puede comer en un lugar donde está todo junto a un baño en condiciones de verdad que y menos en estas fechas donde estamos pasando una etapa seria de de este contagio por COVID y estamos tratando de cuidarnos en base a lo que nos da sanitariamente la seremia y concuerdo con el compañero Cristian somos fiscalizadores estas concejalías estamos trabajando todas en conjunto en pro de los vecinos y de nuestra comunidad y creo que vamos a seguir trabajando en terreno fiscalizando concejal Sepúlveda ayer yo fui la fotógrafa le puedo copiar en las fotos estamos tratando de generar también un informe las voy a copiar a todos los concejales los que lo soliciten y voy a aprobar esta esta licitación gracias don José Escobar sí es súper importante siempre la fiscalización ¿no? de ir viendo lo que sucede en nuestro territorio que nosotros podemos realizar algunos cambios importantes apruebo esta licitación sabemos que es una reparación pequeña pero también el avance para lograr después tener un trabajo final digamos para un mejoramiento de nuestro espacio apruebo señorita Alda Magaña no voy a repetir lo mismo que repetieron mis compañeros que estuve ahí no podemos cerrar los ojos y decir que está todo perfecto o pérrimos los baños insalubres creo que es lo mínimo que uno puede decir quedamos corto con todo lo que hablaron nuestros compañeros creo que hay que darle dignidad a los deportistas como esto es una mejora no voy a cerrar los ojos viendo los techos creo que eso debería ser hecho mucho tiempo se abandonaron esos baños y cómo no darle si dicen que el deporte es salud y cómo le tenemos los camarines a los a los deportistas creo que hay que hacer una buena mejora y transformar esos camarines en algo digno para todos nuestros deportistas aprobó señora Gisela Vila disculpe sí quiero tomarme un poco de la discusión y volver a proponer la posibilidad de que los concejales pudiésemos a través de una ordenanza tener la participación en en cómo se hacen y se realizan las licitaciones también sería muy prudente creo yo en este en este espacio pedir a la SECPLAN poder conocer en más detalle lo que son las licitaciones públicas y la ley de compras públicas dado que nosotros tenemos que aprobar o rechazar según las bases técnicas que estén dentro de la licitación y eso sería lo podríamos solucionar al tener el conocimiento antes de ellas antes que se presenten en el consejo por todo lo ya expuesto yo voy a proceder a aprobar la propuesta del alcalde considerando que son reparaciones urgentes que necesitan esos espacios gracias don Patricio Cisterna creo que es importante la creación que hace el alcalde yo creo que esta administración tiene cinco meses ya es importante el tema del diseño pero yo creo que hay que darle dignidad al deporte y eso tiene que ver también con que podamos hacer un proyecto claro preciso y también que no nos no cometamos el mismo error de dejar abandonados a los deportistas en estos temas que son tanto insalubres los desperfectos etcétera yo creo que quiero dejar consignado que este tema se tiene que resolver claramente para los deportistas de nuestra comuna porque si no solamente caeríamos en titulares y no dejaríamos claro esta situación yo creo que el tema de las bestas es sumamente profundo y grave y también hay que resolverlo pero resolverlo desde el punto de vista profesional y claro y específico también me sumo a lo que dice la concejala Gisela que tener el detalle de las de las licitaciones porque en definitiva lo que uno está aprobando o rechazando es el tema de tener la claridad de la licitación así que yo agradezco la agradección del alcalde con respecto al tema del diseño que se va a hacer esperemos cortar la cinta como decía él y además tener baños camarines un estadio un recinto deportivo o sea Pudahuel puede más y puede hacer muchas cosas mejores y tenemos que comprometernos todos alcalde concejal esta nueva administración a ese propósito así que yo esta remodelación menor la voy a aprobar consejales muchas gracias me quedan algunas dudas respecto a lo que han planteado nuevamente quiero decir que se van adicionando elementos este baño que se dice que se hace alusión aquí es de que núcleo patinódromo el baño el patinódromo es donde están los funcionarios entonces del parque son los funcionarios del parque de la infancia si ya tomar nota ahí por favor para para la visita eh y lo otro que quiero plantear es que por eso digo se me se me se me se me cruzan algunas cosas pero lo que quiero plantear ahora al final es que todas las licitaciones concejales están en el portal son abiertas las pueden revisar cuando se plantea el tema los detalles pueden plantear pueden eh ustedes ahí alguna vez eh el concejal Sepúlveda lo explicaba correctamente cuando con el ID de cada licitación eh ustedes pueden eh en este caso en la ID 22 tal eh aparece toda la licitación aparece todo el historial aparecen las preguntas que se hicieron la respuesta eh y eso es eh abierto es público eh lo que nosotros no podemos hacer es eh durante el proceso de licitación quizá eh dar mucha información porque también ahí se nos puede acusar de falta la probidad eh y y estos son procesos que hay que tener cuidado para que los invito a que hagan ese ejercicio ya y y no 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 quede la idea de que nosotros solamente mostramos el titular o mostramos solo en el fondo el enunciado acá ya y no porque si mostramos el enunciado incluso un vecino una vecina puede ingresar al portal y conocer cuál es la el marco el marco legal jurídico administrativo en el cual se está licitando ya ahí está todo ahí bueno avancemos por favor seguimos punto cuatro presentación y o votación licitación servicio de reparación perdón perdón estoy leyendo mal votación convenio de transferencia de recursos programa fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil componente apoyo a la crianza y competencias parentales chile crece contigo don enrique maldonado aparece acá en presenta hola buenos días alcalde concejalas y concejales me presento mi nombre es fernanda cornejo yo soy fonaudióloga de profesión y coordinadora del chile crece contigo en la comuna y representando actualmente a don enrique maldonado les voy a compartir una presentación de qué es lo que significa este proyecto me confirman si se logra ver bien sí muchas gracias bueno como les comentaba este programa se llama apoyo a la crianza y competencias parentales de la convocatoria 2021 este programa es del chile crece contigo que es un programa que depende del departamento de estudios sociales de la dirección de desarrollo comunitario y este programa es lo que busca entregar apoyo a los cuidadores ya sea papá mamá o cualquier cuidador que esté al cuidado de niños y niñas entre 0 y 9 años que tengan algún riesgo de biopsicosocial y busca prevenir y tratar problemas del desarrollo emocional y de las conductas de los niños mediante el aumento de habilidades parentales o sea potenciando la confianza y el trato que tienen los cuidadores hacia los niños de la comuna ya el municipio trabaja con este programa en conjunto a la nuestra analista de niñez y bajo la supervisión de la seremia el desarrollo social y familia y este programa se ejecuta en la comuna desde el año 2019 ya partió como un piloto y ha funcionado durante estos tres años muy bien aquí en la comuna ha sido muy bien evaluado actualmente para la convocatoria 2021 tenemos un monto de 59.994.300 pesos lo que se transfiere en una sola cuota para un total de 1.705 beneficiarios ya ellos pueden ingresar estos cuidadores a través de demanda espontánea derivados de centros de salud por tribunal de familia de la red de ACENAME de jardines infantiles o de cualquier componente que esté dentro de la comuna ya y este monto es para la contratación de profesionales arriendos de vehículos servicios de capacitación para estos profesionales además de recargas telefónicas para poder entregar el apoyo a las familias sobre todo en este contexto de pandemia voy a dejar de compartir en caso de que ustedes tengan alguna pregunta que quisieran revisar ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Esteban Silencio, muchas gracias ahí sí estaba haciendo el ejercicio de dividir el monto de recursos para el programa con los beneficiarios y son 35.187 pesos por beneficiario o sea es una suma bastante baja yo creo que sería interesante invitar a los colegas a los compañeros que pudiéramos votar hoy día esto porque va en pleno beneficio de niños que realmente lo necesitan familias que lo necesitan así que haciendo el ejercicio yo quedo pero súper claro y dispuesto a votar hoy día mismo yo también ¿Hay alguien que se opone a votar hoy? ¿Cristian Belli quiere pedir la palabra? No, no era para votar hoy día nada más Ya Entonces pasamos a tomar votación del punto convenio de transferencia de recursos programa fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil componente apoyo a la crianza y competencias parentales concejala Cintia Muñoz apruebo señorita Javiera Soto apruebo don Esteban Sepúlveda agradecer estos programas que van en beneficio de los niños también estamos levantando una iniciativa de poder celebrar la Navidad en el Sename así que dejo invitados mis compañeros y colegas concejales por si quieren participar apruebo don Cristian Vélez apruebo señorita Carolina Seguel apruebo don José Escobar apruebo este convenio señorita Alda Magaña apruebo este convenio señora Gisela Vila señora Gisela no está presente don Pati don Pati su cisterna apruebo señora Gisela Vila señora Gisela Vila se cayó parece ahí aparece va a quedar sin votación la señora Gisela que se aprueba el convenio tenía problemas con el audio el convenio Chile crece con muchas gracias señora Gisela entonces se aprueba la la afirmación de ese convenio muchas gracias punto cinco perdón punto presentación de licitación pública servicio de instalación y habilitación de fibra óptica municipalidad Apudahuel doña Mabel Gutiérrez buenos días señor alcalde concejal las concejales voy a compartir la pantalla bueno vengo a a presentar la propuesta pública servicio de instalación y habilitación de enlace de fibra óptica para la municipalidad de Apudahuel cuyo ID es el 2277 69 LP 21 el objetivo de la es la contratación de un servicio de instalación y habilitación de enlaces de fibra óptica entre el edificio consistorial municipal y sus sucursales para habilitar espacios de comunicación digital yo les voy a hacer la presentación de la evaluación técnica de la propuesta y me acompaña a Carlos Alarcón desde informática cualquier consulta técnica él podrá responder bueno solo se presentó una oferente IFX Network la pauta de evaluación consideraba una oferta económica de un 30% la oferta técnica del 20% un acuerdo de nivel de servicio SLA un 20% soporte y escalamiento 20% condición de género inclusión un 5% y el cumplimiento de los requisitos formales un 5% la oferta económica Network ofrece 52 millones 452 mil pesos esto es sin IVA y con IVA incluido son 62 millones 417 880 pesos obtiene el puntaje máximo por ser la única empresa que ofrece la oferta técnica se evalúa básicamente en dos aspectos si cumple con la totalidad de las características técnicas requeridas en las bases técnicas o si no cumple en el caso de no cumplir y por ser una oferta técnica quedaría fuera de bases en este caso cumplió con la totalidad de lo requerido para el tema de en el punto del acuerdo de nivel del servicio SLA se considera el tiempo de atención que es el tiempo que la empresa asigna a un especialista y el tiempo de solución que es el tiempo que demora la empresa en solucionar el problema para el tiempo de atención la oferta es de una hora por tanto obtiene 10 puntos perdón en el acuerdo de nivel el puntaje máximo son 20 puntos se divide en el tiempo de atención 10 puntos y en el tiempo de solución 10 puntos el tiempo de solución es con un tope máximo de 6 horas los tiempos indicados corresponden a las siguientes situaciones en caso de corte de fibra o enlace inalámbrico cambio de equipo en extremo por falla media converter jumper tarjetas o router y otra falla de disponibilidad de servicio el criterio soporte y escalamiento considera 20 puntos si cumple con lo requerido técnicamente tiene la totalidad y si no cumple queda fuera de base con el mismo criterio que les mencioné anteriormente ya que es un elemento técnico lo aferente cumple con todo lo solicitado para el tema de condición de género e inclusión que obedecía un 5% la empresa no dispone de políticas de inclusión laboral por lo tanto se le asignaron cero puntos y en género tampoco presenta ninguna de las no cumple con ninguna de las tres condiciones que desea que el oferente sea una persona natural de sexo femenino o que sea una microempresa liderada por una mujer o que el oferente tenga alguna política de inclusión de prioridad de género por lo tanto también tiene cero puntos en este ítem la presentación de antecedentes se le otorgan dos puntos ya que si bien la empresa entregó todos los antecedentes en su momento y tal como dice la descripción se le solicitó rectificar alguna información es por esto que se le otorgaron dos puntos el resumen del puntaje da como total 92% por lo tanto se propone adjudicar a la empresa IFX Network por 62.417.880 pesos IVA incluido este tiene un plazo de ejecución de 12 meses el ítem presupuestario es el 22.05.008 300 eso sería una consulta convenión Escobar solamente decir que yo voy a por si alguien quiere apurar la votación yo voy a tomarme los cinco días ya que en otros meses atrás también se contrató fibras ópticas también conozco el tema de fibra óptica la cantidad de información que se puede mandar por un pelito de fibra óptica o de un vidrio digamos para ver si las otras capacidades de fibra óptica que tenemos dentro del municipio pueden servir también para para dotar digamos de información o de entrega y salir de información del municipio así que yo lo voy a estudiar por lo menos me tomo cinco días alguna consulta está con nosotros Carlos Alarcón de informática si yo quiero hacer una consulta secretaria sí sería importante que este tipo de licitaciones siempre tengan más de un oferente para poder transparentar cierto mi consulta Carlos es esta empresa ha tenido algún otro trato con la municipalidad anteriormente hola hola muy buenos días a todos y a todos los presentes efectivamente esta empresa tiene un contrato actual con nosotros de fibra óptica que es la que provee al municipio en la principal que estamos respondiendo cortamente a la intervención del concejal José estas fibra son para los sitios en donde no tenemos conectividad actualmente de fibra dentro de la municipalidad por ejemplo en noviciado en centro cultural de Codagüel Sur actualmente cuentan sin internet estable y esta fibra viene a solucionar los problemas de conexión disculpa Carlos en ese tenor igual sería importante también darle uso a estos recintos municipales porque por ejemplo acá en Codagüel Sur es repoco lo que se utiliza con respecto a la gente o sea se transforma ahora en el vacunatorio se está dando más auge al uso pero comúnmente no se le da mucho mucho uso o sea me hace un poco de ruido que hay un puro oferente no sé solo eso bien bien que ha presentado nadie más tiene que participar ah Mabel disculpa ok y perdón solo aclararle al concejal Sepúlveda que se evaluó la propuesta se constituye una comisión de evaluación y el oferente cumple con todos los requisitos de todas maneras como explicaba el alcalde de Nante está todo publicado si quisiera ver la idea está en el informe que se les envió si vamos a estudiar profundamente la base administrativa y las especificaciones técnicas bien pasamos entonces secretaria solamente decir que como nosotros nos llega la información ¿quién habla? ¿quién habla? la licitación dice enlace de fibra óptica ilustre municipal de Pudahual sería bueno también adjuntar los lugares donde se requiere la fibra óptica para tener la claridad porque solamente acá tenemos digamos la licitación pero no los lugares que sería bueno saberlo para poder ver y votar con con su información eh entonces sí se le envía el informe pero durante la semana le haremos llegar el informe perdón las bases técnicas con con los requisitos y los puntos a intervenir disculpen puedo hacer una pequeña acotación hemos tenido algunas algunos problemas con la entrega de información a través de secretaría municipal en varios consejos se ha dicho en en reuniones de comisión igual para que podamos regular eso también porque no siempre llega la información a tiempo o simplemente no llega alguien tiene vendido mucha experiencia bien consejal trataremos de que llegue toda la información pero también depende de las direcciones que nos hagan llegar la información de parte de secretaría pasamos al último punto presentación muchas gracias jornada de limpieza daoma adelante Anita buenos días alcalde señoras concejalas y concejales voy a compartir pantalla bien lo primero que antes de detallar de qué se trata informarles de qué se trata esta jornada de limpieza situar en el qué contexto se hace esta propuesta una de las funciones de la dirección de ese jornado es procurar la mantención a la limpieza de los espacios públicos es una tarea muy compleja en la cual se abordan en la cual influyen distintos factores y de hecho es en las comunas periféricas donde hay mayor cantidad de basura en los espacios públicos tiene que ver también con la necesidad de avanzar en la construcción de una cultura ambiental que es una gestión ambiental que está en construcción sin perjuicio de ello a la municipalidad le corresponde entregar herramientas para poder abordar este problema por todos nosotros es conocido que hemos tenido un problema con la maquinaria municipal y uno de los principales servicios que se ha afectado es el retiro domiciliario de escombros hasta ahora ha habido una se habilitó un terreno en Corona Sueca frente a Vinal Jordano para que los vecinos puedan venir a dejar sus escombros y voluminosos está mejor controlado sin embargo no todos los vecinos tienen vehículos para venir a dejar sus escombros y voluminosos esta propuesta entonces es una herramienta para que los vecinos puedan planificarse eh y que el municipio vaya a los distintos territorios eh para realizar este esta jornada de limpieza nosotros estimamos que de acuerdo a la experiencia que el mes de diciembre y enero son meses donde se produce se produce mucha basura entonces es necesario poder otorgar de manera urgente este servicio adicional para poder resolver esta demanda que tienen los vecinos la propuesta es entonces operativos en las distintas unidades vecinales donde la empresa que cuyos datos se les hizo llegar a ustedes el día de ayer dispondrá capachos o cajas para que la comunidad se deshaga se cuenta con seis cajas que serán instalados en seis puntos que determinará el ITS dice allí con reposición porque es posible que una vez instalado uno de los capachos se llene rápidamente y se vaya a dejar a academe y se vuelva a reponer dependiendo de la demanda en cada lugar habrá un auxiliar que desarrollará la tarea de asistir a aquellos vecinos que adultos mayores por ejemplo que tengan dificultad para disponer sus voluminosos en la caja y también coordinar porque algunos no todo se puede disponer en las cajas los desechos peligrosos no por ejemplo es el ITS el que autorizará el despacho de las cajas KDM y bueno la empresa deberá disponer los residuos en la estación de transferencia de Quilicura y los costos de la disposición es de cargo municipal se está pensando en un trato directo de 90 días en un horario diferido pensando en hacer horarios entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y horarios entre las 5 de la tarde y las 21 horas esta es una sugerencia que nos pidió Dideco ya que existen neutralidades distintas en los territorios y algunos vecinos que trabajan por ejemplo durante todo el día tienen mayor disponibilidad en la tarde este ajuste por territorio será en coordinación con Dideco de la misma forma la calendarización será avisada por Dideco estos 90 días que son tres meses da la posibilidad de dar un recorrido por toda la comuna este trato directo consiste entonces en dos camiones tipo amplirol seis capachos la dotación del personal será un supervisor de servicios dos conductores y seis auxiliares el sueldo mínimo de los auxiliares será de quinientos mil pesos esa es la presentación si alguno de ustedes tiene alguna duda por favor el día de ayer les hicimos llegar a través del secretario municipal los términos técnicos de referencia de cómo funciona este operativo y también los términos administrativos del trato directo que fueron confeccionados por la dirección jurídica más la cotización de la empresa San Pancracio que ofrecería este servicio de trato directo todos los antecedentes los tienen ustedes en su poder si hay alguna consulta por favor don cristian belis hola Ana bueno no teníamos tiempo de revisarlo si lo voy a revisar después esto es de lunes a sábado la empresa va a trabajar de lunes a viernes de lunes a sábado lunes a sábado bueno la jornada de limpieza existía hace me equivoco tres años atrás más o menos no se realizaron que era una buena una buena necesidad que se hacía porque se colocaban los contenedores en ciertos sectores y se ayudaba a que los vecinos se programaban y los vecinos podían botar los voluminosos los muebles todo lo que tienen mi pregunta va hacia el lado contrario la maquinaria municipal porque esto se coloca en un sector pero los capachos comunitarios es lo ven los dirigentes y se colocan en otros sectores que siempre hay un problema imposible que esto va a ser la jornada y van a estar todos en un mismo lado igual es que con los contenedores que colocaba el municipio se veían otros problemas directos no la jornada en sí averiguando como lo he conversado y he hecho el seguimiento sé que un camión de los bueno uno está bueno el otro se supone que lo enteran en este mes y el otro no tiene fecha ya que vale 25 millones el arreglo del camión no sé en qué va a quedar ese camión si se va a dar de baja se va a comprar otro camión pero eso ya es tema igual que los capachos que son municipales que al final los los capachos que están funcionando terminaron en el bueno aparte de los que andan haciendo el retiro de la ciudad de el compro que ese tiene que andar funcionando tiene que andar ese camión funcionando están los demás en el acopio aquí en el espacio municipal había cinco camiones cinco contenedores que se iban a reparar he hecho el seguimiento de eso y no sé que van la jornada que se le mandaba al dirigente los camiones eso sigue por medio de los camiones municipales va a seguir ese trato de dirigente que un vecino le decía porque la jornada no van a van a estar en un bueno era como antes que la jornada estaba en un sitio pero siempre hay gente viendo en otro lado porque la capacidad lo sabemos con lo que pasa en la avenida Estrella que limpian y al otro día la feria todos los fines de semana es la misma pelea y yo bueno tengo una carta que la voy a dejar hoy día a la comisaría de Puebla del Sur que la tenía desde ayer y porque aparte ayer ante el problema que hubo cerca de mi plaza había una persona que iba botando escombros un colchón un carro gigante y lo grabé pasando por afuera de la comisaría tres carabineros parados en la puerta adentro no en la puerta pero miraron como la persona pasó por afuera de la comisaría así como si nada con el carro lleno y no hicieron nada aparte después de salir y inscriparme porque estaba grabando no se hizo ningún ni un intento de de ver bueno la discusión que he tenido con la comisaría es que no ellos no ven a la persona votándolo así que no es un delito los carros en los mercados son robados no existen en ningún lado que se los vendan a las personas naturales así que ya por afuera de la comisaría es un delito porque va como algo que está robado pero más que nada en eso me gustaría saber si las jornadas con los dirigentes eso se está dando va a seguir lo que los dirigentes pedían un capacho y se lo colocaba parte de la jornada de limpieza don Cristian concejal existen distintos servicios que tiene el departamento de aseo está el barrio de calles continúa el levante de micro basurales con la empresa EPSG usted me pregunta por los capachos comunitarios que gestiona un líder comunitario un dirigente comunitario territorial directamente con la dirección de aseo y se instala un capacho comunitario ese servicio se va a seguir otorgando y este es el que también se ve afectado por la deficiencia de la maquinaria están directamente relacionados en la medida que nosotros contemos con toda la maquinaria va a ser más va a ser más posible dar mayor frecuencia y territorialidad a ese servicio lo estamos haciendo pero con menos frecuencia pero se mantiene los servicios que se suman son el que ya les dije el punto habilitado en Corona Sueca frente a Dina Jordano y esta jornada de limpieza que en la medida que nosotros podamos comunicar con 48 horas de anticipación en un territorio que va a estar esta instalación de estos 6 capachos tales días los vecinos van a poder organizarse y deshacerse de sus voluminosos de manera más fácil este servicio podría en estos 3 meses es posible de lunes a sábado poder hacer un recorrido por todas las juntas de vecinos toda la comuna adicionalmente si existiera algún incendio que lo lamentamos mucho siempre quien quien aporta con la maquinaria para limpiar sigue siendo la dirección de la señora Nato los maldediógenes también los abordamos nosotros esos servicios se mantienen este servicio en la jornada de limpieza es un servicio adicional que nosotros como como dirección vemos necesario porque no contamos con todas las herramientas tradicionales ya que tenemos esta dificultad con la maquinaria que usted ha mencionado y porque además se acerca una época del año en que se produce más basura entonces necesitamos contar con más herramientas la proliferación de la basura surge por distintos motivos y basura llama basura en la medida que podamos entregar más herramientas diversificar las formas en que los vecinos puedan resolver el problema va a ser una forma que el municipio reaccione de mejor manera para tener nuestros espacios públicos más cuidados no basta con una herramienta necesitamos los capachos comunitarios necesitamos el emante micro basurales el barrio de calle en la medida nosotros entendemos que en la medida que entregamos esta herramienta a los vecinos pensamos que también podría bajar por ejemplo los micro basurales en el espacio público es algo que es nuestra intención también al inicio antes de explicar la operación concreta de este trato directo les comentaba que existen distintos motivos por los cuales hay mucha basura en los espacios públicos es una realidad que nosotros vivimos como comuna periférica y también existen otras comunas periféricas no así en otras comunas es una situación también de sistema en el cual estamos viviendo alguna otra consulta repulvia por acá directora no bueno todo lo que es bueno para la comunidad y aporta en la limpieza bienvenido sea espero que en un futuro no muy lejano y dentro de nuestro periodo podamos ver renacer o surgir esta dirección de medio ambiente que es tan necesaria aquí en Pudahuel cierto era una de las propuestas de planta me gusta sacar a renunciar el tema de la planta porque siento que era tan necesario poder ampliar después del año 94 y donde la población ha crecido exponencialmente seguimos trabajando con el mismo personal pero bueno esperemos que pronto se pueda dar sugerirle directora digamos con la urgencia del tema que se pudieran destinar jornadas de limpieza para mantener un espacio digno de trabajo para nuestros vecinos feriantes uno de los mayores reclamos que hemos recibido como municipio como concejales yo creo que usted también el alcalde es que nuestros vecinos feriantes reclaman yo creo que justamente por algunos inescrupulosos ciertos vecinos que nos esperan el día de sacar su basura a mí solo me volvió a apagar la cámara hoy día me vieron sacando la bolsita de basura cuando usted estaba hablando justo venía pasando el servicio y termina esta basura aquí en el bandejón central donde después nuestros vecinos feriantes se instalan y se instalan en esas condiciones existe la posibilidad de poder darle prioridad a la limpieza ya sea travesía la estrella Pudahuel Norte Pudahuel Sur Pudahuel Rural donde se posicionan la feria y entregarle una situación de higiene a nuestros vecinos comerciantes sería muy oportuno eso principalmente agradecer siempre la preocupación que hay con respecto a este tema también invitar a los vecinos con harta fuerza vecinos a los vecinos que nos están viendo y también a los dirigentes que traspasen la O que esto es algo que tenemos que hacer todo en conjunto no solamente la dirección la DAOMA tiene la responsabilidad esto es una responsabilidad de nosotros como vecinos como ciudadanos de la comuna no podemos seguir viviendo entre la basura y parte por nosotros mismo el compromiso no es posible que estemos un vecino renueve su mueble de cocina y termina acá en medio del bandejón central aumentando digamos la insalubridad haciendo trabajar a nuestros vecinos feriantes que comúnmente son personas de mayor edad con problemas renales problemas las rodillas articulaciones casi la mayoría de la gente con la que me ha tocado conversar de la feria tiene problemas de salud asociados a articulaciones a molestia a dolores entonces en esa senda invito a los vecinos también a que nos comprometamos sigamos nos comprometiendo esta es una lucha que venimos dando del día uno que hemos asumido como concejales hasta incluso con el tema de aprobar la reparación de la flota municipal que se ha demorado también bastante y tenemos que surgir a estos contratos cierto pero eso tratar de poder darle prioridad al sector de la feria que necesita trabajar en condiciones óptimas muchas gracias bueno gracias a la directora por su presentación siempre ya estaba preocupada por el tema de la limpieza de nuestra comuna la verdad la cosa es que un tema súper ya cansador el tema de estos votaderos que nos encontramos cada día en diferentes lugares ahí hemos visto que ya sobrepasan los 50 puntos donde normalmente la gente se acostumbra a votar lo más triste que la gente termina ya la gente está terminando votando la basura domiciliaria ya no es el sillón ni también la basura domiciliaria que eso sí que trae muchos muchos problemas pero hay que trabajarlo con las organizaciones los dirigentes los territoriales con los vecinos porque a las finales el vecino se acostumbró a que el municipio es culpable o responsable de que si él tiene algo tiene que recibirlo ellos dijeron los votos el municipio se lo tiene que llevar porque es su responsabilidad yo creo que no porque cada persona que compra una cocina un mueble en la facturita que él paga también paga el envío por obligación no puedes negarte eso pero cuando uno coloca que el municipio va a recibir escombro o como se llame todo lo demás en un lugar determinado dice no es que uno no tiene plata para mandarlo por eso uno lo vota en la esquina pero también son los compromisos personales nosotros no somos los municipios no es responsable si él tiene algo para desecharlo y recogerlo a la esquina así que un tema grande el alcalde también lo pone mucho en sus redes sociales y todos los concejales el tema de que hacer un trabajo muy cultural porque en la final hay los mil millones de pesos que estamos gastando y hoy día mucho más en recoger escombro estamos dejando de construir plazas espacios deportivos espacios culturales entonces hay que hacer un trabajo entretenido yo esta presentación de jornada de limpieza me gustaría probarla creo que es necesario en este minuto sé que estamos ahí un poco enredados entre los camiones nuestros y las empresas pero es necesario para que se vea un poco más limpio y que también los vecinos feriantes también puedan trabajar tranquilos hay una propuesta de votar inmediatamente el punto del trato directo de la jornada de limpieza ¿hay alguien que se opone? Patricio tenía adaptado la la mano yo creo que después de lo que le he escuchado alcalde concejal y lo que acaba de presentar la la directora la directora de la de los ahomas yo creo que lo más preocupante lo más preocupante en todo esto es la naturalización de que hay un otro que tiene que recoger la basura porque tiene que recogerla porque sí entonces yo creo que ese punto de vista y ese es el fondo donde tenemos que apuntar como consejo municipal y como con esta nueva administración municipal también alcalde que ya no tiene que ser porque sí hay una naturalización profunda en esto yo creo que hay que llamar a la a la reflexión a la responsabilidad como como se dice en una corriente psicológica el sujeto de responsabilidad y este sujeto de responsabilidad tiene que hacerse cargo de lo que hace fuera de su casa también y como lo decía yo en reiterado oportunidades que hay que hacer cápsulas educativas tomar conciencia cuánto se gasta en recoger la basura cuánto se gasta en esta jornada de limpieza porque de verdad a veces uno ha visto que hay gente que tiene cero conciencia de este tema entonces yo creo que nadie pone en duda que la pega se hace en la DAOMA con respecto a la jornada de limpieza micro asurales etcétera y esta y esta presentación que se hace sobre el trato directo de la jornada de limpieza va en pos de eso pero tenemos que ir a lo profundo a la a la introspección profunda de este tema de por qué se produce este tema de votar la basura insisto como hay una naturalización de muchas cosas hoy día hay muchos vecinos y vecinas que están naturalizando evidentemente que yo voto esto y tiene que hacerse cargo el municipio o tiene que hacerse cargo estos camiones recoger yo creo que hay que ir a lo profundo y poder hacer estas cápsulas educativas tomar conciencia responsabilidades sacar multas evidentemente las cámaras que yo también he dicho y creo que estamos en todos en esta en el post y se lo escuchaba la alcaldía y los concejales que estamos en este en este tema yo estoy de acuerdo en aprobar hoy día este trato directo alcalde como veo a Belis con la mano arriba si es cortito vamos voy a redundar en lo que dijo este mientras no tengamos inspectores que era algo importante la planta imposible controlar todas las calles a la gente que vota porque hay lugares donde se votan todos los días en la estella travesía se votan todos los días en la estella se pone sobre la basura pero mientras no exista la planta nueva donde haya un departamento y haya más funcionales porque con seis inspectores es imposible ver Budapol completo vamos a seguir con lo mismo así que esperando que algún día pueda funcionar la planta nueva para que podamos mejorar esto y directora la ley que obliga a la empresa a hacerse cargo de los residuos de ellos ellos no existen una forma de no sé con la empresa hacer como un convenio ya que ellos tienen la obligación legal ahora de ocuparse de los residuos que la gente que compra algo tienen que no sé cómo es el nombre de la ley exacta yo creo que usted la sabe mejor que yo la ley rep como un convenio con la empresa ya que ellos tienen la obligación legal de hacer esto ahora pido la palabra permiso respecto a lo puntual concejal cristian la ley rep está incorporada en la actualización de la ordenanza ambiental con la cual contamos hoy y es una línea de trabajo que tiene el departamento de medio ambiente sería muy interesante poder informarles a ustedes cómo se ha avanzado en esa línea ya así que lo dejo planteado para poder abordarlo me parece importante a propósito de la de lo que ha dicho el concejal Sepúlveda el concejal Escobar el concejal Patricio Cisterna y usted también el concejal Cristian Belli informar que hay una en curso con la dirección con la Secplan estamos gestionando una nueva licitación que aborda limpieza en la comuna porque la licitación de levante de microbasurales está en término está de término vamos gestionando una nueva licitación la nueva licitación que comenzaría el próximo año tiene un alcance más amplio no va a estar dirigida solo a levante de microbasurales sino que a poder poder inmaterializar este trabajo territorial llámese como se llame o jornadas de limpieza también al capacho comunitario de forma de que el municipio pueda contar con más herramientas para abordar este problema que es tan complejo esto es importante decirlo porque este trato directo es por tres meses entonces también cabe la pregunta que hacemos un recorrido por toda la comuna por tres meses se otorga un servicio y luego cómo le damos continuidad decir que estamos también pensando en esa situación entonces la nueva licitación que va a trabajar va a abordar la limpieza del espacio público tiene considerado poder implementar estas jornadas de limpieza para dar continuidad al servicio en tres meses podemos barrer toda la comuna sería interesante que los vecinos sepan que podemos abordar las jornadas de limpieza al menos tres veces en el año entonces que los vecinos tengan conocimiento que van a tener una forma de deshacerse de los enseres que ya no usan de manera ordenada las jornadas de limpieza también aportan a esta idea de educar de la corresponsabilidad que la única forma es hacerse algo que entre comillas ya no sirve no es ir a dejarlo a la calle o pagarle a alguien que sabemos que solamente la va a trasladar a este lugar la jornada de limpieza tiene un enfoque educativo insistir en algo que dije en la presentación pero creo que es súper importante que la programación territorial bueno hicimos una propuesta pero está siendo revisada por la Dideco por los territoriales ya hay algunos ajustes que nos pidieron que estamos incorporando entonces esto es importante porque tenemos que informar bien y comunicar oportunamente a los vecinos para que esto funcione lo otro es que si nosotros comenzamos el 13 de diciembre podríamos barrer la comuna al 26 de febrero ¿ya? ese es un dato importante también que permite situar los tiempos que tenemos para poder implementar este servicio bien ¿alguien más? ¿quiere opinar? bueno hay una propuesta de votarlo ahora alcalde ¿hay alguien que se opone? no ¿pasamos entonces a tomar votación? votación por la presentación trato directo jornadas de limpieza de la DAOMA señora Cintia muñoz sí bueno todos sabemos lo mucho que estamos tratando de hacer entre todo y todas para tratar de cambiar un poco este tema estamos perdiendo mucho espacio público por la basura que se está arrojando a las calles estamos perdiendo mucho recurso también los vecinos y vecinas siempre nos piden que nosotros seamos los cuidadores del recurso municipal pero también por otra parte estamos votando mucho literalmente votando muchos recursos a la basura con este tema entonces yo creo que es importante que lo aprobemos hoy día que lo votemos agradezco la presentación ha sido súper claro además con los documentos me gustaría que se calendarice y que sea bien bien transparente el tema de la fecha para que los vecinos tengan toda la información a través de los territoriales nosotros mismos nos ponemos a disposición para traspasar la información a los vecinos y vecinas creo que también una oportunidad para educar a lo mejor en estos tres meses podríamos complementar de parte del municipio con educación o con la misma información de Daoma de cómo acceder a otros a otros espacios o a otras cosas aprovechar esta intervención que vamos a ir haciendo los barrios con educación cómo reciclar o cómo hacer otras cosas adicionémosle algo nosotros como municipio a modo de propuesta a esta jornada y bueno no queda nada más que aprobar aprobar este trato directo gracias Javida Soto bueno me sumo a las palabras de mis colegas concepales y concepanas creo que este es un tema de educación sería importante quizás también que la municipalidad trabajara con los colegios casi siempre los niños siempre están ahí diciendo a los papás papá no ve esto es común que ellos lo hagan porque ellos tienen otra mentalidad y creo que sería una forma también súper importante de empezar a cambiar esta estructura de la lógica de votar todo del consumismo como ha dicho anteriormente el alcalde de que compramos algo lo votamos lo deshacemos y eso o sea de parte de la concejalía está toda la disposición también de difundir de apoyar la gestión de la alcaldía y la municipalidad porque sé que se hace el trabajo pero también hay una corresponsabilidad de los vecinos y vecinas y de nosotros mismos de poder ayudar a que se eviten que se voten los desechos en la calle en el espacio público yo también apruebo gracias Esteban Sepúlveda y bueno como lo mencioné antes invitar a los vecinos a votar pero a votar la basura donde corresponde no votarla en los bandejones centrales ya la basura domiciliaria está llegando ahí hay un foco de infección donde llegan las bolsas la rompen los perros hay ratones el otro día hice un envío hasta un ratón salió ahí saltando celebrando entre medio de la basura considero que ya es importante que se genere conciencia nuevamente hacia la flota el tema de la dirección de inspección la dirección de medio ambiente que son tan necesarias para nuestra comuna creo que cada día cada consejo cada reunión nos va dejando un aprendizaje con respecto a que tenemos que avanzar con nuestra planta municipal es algo que ya no la podemos seguir cerrando los ojos cierto es algo realmente necesario y que lo quiero que los vecinos lo sepan que es importante que ellos sepan que es necesario aumentar la dotación de nuestros funcionarios para poder entregar un servicio como ustedes se merecen vecinos como la comuna se merece así que yo apruebo este trato directo y también me pongo a disposición si hay que generar algún recurso para poder hacer difusión a través de comunicaciones podemos incluso nosotros ser partícipes de cápsulas de educación apruebo muchas gracias cristian beliz bueno de primera apruebo antes de cualquier cosa pero me quedo dando algo la duda en mi mente si se puede llegar bueno nosotros aparte de recolectar todo esto después tenemos el municipio paga para ir a votarlo si se puede hacer no sé un convenio una conversación con los recicladores de base de Budapest cosa que no sé si los contenedores se van a traer llevarlo donde se están los otros contenedores y ellos revisen que pueda servir porque menos volumen llegue al al vertedero menos plata que paga la municipalidad no sé pueden sacar el metal lo que estén porque más bueno más lo reduzcamos es menos lo que el municipio paga es una idea que se me ocurre cristian ¿se puedo informar algo? ¿puedo decir? estamos en votación estamos en votación Carolina Seguel sí completamente de acuerdo con lo que dicen los compañeros informarles que la próxima semana vamos a sesionar el medio ambiente así que ahí espero tener información y aportes de cada uno de los que participen en esa mesa de trabajo y también apruebo porque es necesario y creo que la comuna necesita urgente este tipo de solicitudes de visitaciones de todo lo que sea medio ambiente bienvenido sea para la comunidad gracias don José Escobar sí es súper importante siempre la jornada de limpieza por la mala costumbre de nuestro vecino por ejemplo se está construyendo se está haciendo el término de de un estacionamiento que viene en San Francisco con Victoria donde se colocaba un basural muy grande pero el basural se trasladó 10 metros más allá entonces no es muy difícil este tema el cómo abordarlo cómo trabajarlo por eso hay que trabajarlo bastante bastante bien y en el tema de separación y reciclaje yo creo que si nosotros en nuestras propias casas se separaríamos la basura del reciclaje téngalo por seguro que del porte de lo que te cae en tu mano lo que votarían los demás todo se recicla tal cual lo que votan los vecinos fíjense los colchones casi todo eso se puede reciclar por eso hay que hacer un trabajo interesante sobre el tema del reciclaje y las propuestas que podamos hacer hacia adelante yo voy a probar esta jornada de limpieza que es importante para poder para poder verlo y encantado en el tema de la comisión para poder aportar ahí el trabajo de reciclar apruebo gracias Alda Magaña agradecer a la directora por su presentación y me sumo a la palabra de mi compañero para no andar más en detalle y como es una urgencia y necesidad yo puedo gracias señora Gisela Vila si yo voy a proceder a aprobar el trato directo propuesto por el señor alcalde Patricio Cisternas no había hablado en los comentarios y la opinión así que voy a aprobar el trato directo la presentación que hizo la directora de la toma y la propuesta del alcalde se aprueba por la unanimidad de los consejeros y consejeras concejales y consejeras 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 presentes muchas gracias Anita que tú tenías querías hablar primero agradecerles a ustedes la esta votación nos da herramientas para poder abordar un tema que a nosotros no nos preocupa nos aflige así que lo primero les agradezco la disposición solo comentar respecto a lo que decía el consejero cristian belis que se da una dinámica cuando están las jornadas de limpieza son los capachos comunitarios y es que de manera espontánea se acercan personas que reciclan el fierro ya y van sacando de los capachos aquello que les sirve y nosotros damos todas las facilidades para eso porque sirve a ellos y porque baja también el volumen así que con esa disposición y a futuro ya sea en la reunión que va a llamar la comisión de medio ambiente u otro espacio poder informarles cómo hemos avanzado desde el departamento de medio ambiente en temas de educación eso gracias gracias muchas gracias alcalde con esto terminamos el consejo extraordinario cortito yo quería ver la posibilidad si podía mencionar algo cortito bueno quería más que nada mencionar que la próxima semana son las elecciones el día domingo específicamente y quería saber cuál era la postura de la municipalidad frente al funcionamiento de las ferias entendiendo de que hay que tener un respeto hacia el trabajo de los vecinos como también a las personas que van a comprar quería consultar si se va a seguir manteniendo el día domingo el funcionamiento de esta o si hay la posibilidad de que se aplace quizás para un día jueves miércoles para que los vecinos y vecinas que trabajan en la feria no pierdan su día de trabajo como tampoco las personas que desean comprar los productos de esta eso más que nada una moción y consulta también alcalde yo antes de adentrarme en ese tema no hay puntos varios pero me parece importante tocarlo quiero agradecer por la aprobación de la del trato directo quiero decir que hay que bajar las expectativas respecto a que esto no es lo que va a solucionar el problema como ustedes bien lo han mencionado por sí solo no es algo que se resuelva por sí solo el problema de los micro basurales pero entendemos que ayuda que ayuda en el sentido de que la gente va a poder tener el servicio muy cerca de su casa y en el peor de los casos la unidad vecinal le queda al lado y también va a poder o sea vamos a recorrer la comuna una vez pero la gente igual va a tener más de una vez una caja cerca de su casa para botar desechos voluminosos estamos en un sistema depredador con el medio ambiente nosotros personas nos hemos vuelto también parte de ese círculo vicioso desgraciadamente todos y todas nos podemos hacer los locos ahí pero claro la diferencia está en cuánta conciencia ambiental tenemos y cuánto podemos evitar quizás en no seguir generando daño ambiental por un lado eso es una reflexión más larga creo pero tiene que ver con con cómo alguien lo mencionaba parece que la cisterna el consejo cisterna que decía el tema de la del que el problema es del otro como que claro yo me compro no sé qué lo voto y que otro lo resuelva y es muy cierto entonces yo creo que hay que como han dicho ustedes mismos acá hay que hay que mancomunar los esfuerzos y y ver de qué manera vamos disminuyendo estos puntos y muchos dijeron acá el tema la planta se vuelve lo dijo Beli también se hace más necesaria que nunca se hace más necesaria que nunca y cuando hablamos de recaudar más claro que aquí podríamos recaudar en función de lo que también terminamos pagando o sea que hay un un barril sin fondo que es el tema de la basura donde solamente ganan las empresas que trabajan en el tema y perdemos todo y pierde la madre tierra y y es una cuestión como decía eh sin vuelta ¿no? eh yo lo mencionaba también Escobar decía el tema de y que y que esto es lo trágico ¿no? porque él decía ¿cuánto dejamos de invertir en otras cosas? o sea aquí estamos invirtiendo solamente mira botar basura entonces claro tenemos que avanzar en invertir luego en el espacio público tendremos que invertir y ir conjugando las funciones que tenemos y las necesidades para que claro en vez de regalar todo el recurso que regalamos botando basura después también eso se convierta en algo nuevo en algo distinto en algo vivo y un largo etcétera ¿no? así que por lo pronto tenemos estos tres meses con el trato directo y después evaluaremos eh cuanto más eh se resuelve el tema de de los micro basurales esto está asociado a no solo a a a la OMA sino que también lo vamos a trabajar con la Dideco lo vamos a trabajar con protección civil o sea no no queremos que sea una cuestión de instalar la caja nomás y no queremos que haya una cuestión asociada al hecho de tener la jornada de limpieza comunitaria ¿ya? y por último ya que se habló de la maquinaria eh el día viernes por fin firmamos con INACAP este convenio para para entregar la radiografía de lo que la maquinaria necesita para ser reparada y eso nos va a permitir entrar al taller y tener claridad de lo que nuestra maquinaria efectivamente eh requiere ¿ya? y no algo como punto ciego que era en el fondo entregar la maquinaria y que nos dijeran no, le falta un brazo que cuesta veinticinco millones de pesos ¿ya? entonces eso es un avance también de gestión que ha estado haciendo eh la dirección jurídica la OMA administración municipal y que ya lo pudimos firmar el día viernes y termino diciendo a propósito que lo plantea Javiera que bueno vamos a ver las posibilidades que tenemos para incentivar la participación de los vecinos y vecinas eh que para el día domingo y si eso implica algunos cambios esperemos que también la gente de la feria y y de otros servicios puedan allanarse a la posibilidad de 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 cambios para que se llegue a un a una buena propuesta y que la gente pueda ir a votar en buenas condiciones ¿ya? muchas gracias concejales y concejalas por el consejo saluda la concejala Muñoz Sandy Muñoz que está con problemas de salud y nos vemos eh la próxima semana muchas gracias cuidado con los símbolos consejales y termina gracias ya nos vemos chau un signo de paz de paz de paz hasta luego